Hola, buenas tardes, déjenme, déjenme saber cómo, cómo se escucha, si se escucha bien, por favor, mi amore, alguien está por ahí, se ve o no se ve, Eli Elizabeth, buenas tardes, bienvenida, beautiful Tere, beautiful Eli, muchas gracias, solamente paso rapidito aquí a confirmar, beautiful Chula, beautiful Anamota, les paso a confirmar la oferta de ACME, este, como ya la habíamos hecho la semana pasada, ¿verdad? Am, en, yo no encontré 16, 16 de estos, pero sabemos que a cada uno se le está descontando 1.50, aparte está el cupón de 5 en 15, ¿verdad? de colgate, que tenemos que darle a clip en la aplicación, también hay un cupón para este grande, otra vez me estuve trayendo esta oferta con un grande y 9 de los pequeños, porque, am, fui a otra ACME, que está un poquito más retirada de mi casa, pero no habían, no habían 16, no habían 16, así es que esto fue lo que estuve trayendo otra vez, am, un grande y, y 9 pequeños, ¿ok? ok, entonces, am, aquí, aquí les voy a estar enseñando mi, mi recibo, miren, tenía yo este, un, un, este, un Grocery Rewards, miren, esto fue lo que yo estuve pagando, 8.54, ¿ok? 8.54, por lo que son 9 jabones pequeños y un grande, por favor, déjenme saber cómo está este, si se está escuchando mejor, traté de entrar primero, pero este, me estaba diciendo que no había señal, este, y voy a estar escaneando este, este jabón, ¿verdad? para que chequen los, los cupones, o cómo sale, que, claro, del grande ya no me va a salir, porque hay, hay un manufacturero de 2 dólares, pero, de estos, estos, aquí, miren, ahí vamos a escanear, ahí está, miren, ahí sale, sale esta, el del colgate solamente, pero, le vamos a dar ahí, y como les digo, son, son los que cuestan 2.50, ¿ok? son todos los jaboncitos que cuestan 2.50, miren, como este, miren, ahí está saliendo el cupón de 5 en 15, y el de 1.50 en 2, pero, en vez de ser 1.50 en 2, se está aplicando en cada producto, ¿verdad? así es que, um, igualmente, aquí, a esta tienda donde yo fui, no había self-checkout, y este, ¿cómo se llama? no, este, me tocó pagar con un cajero, ¿verdad? aparte, estuve, estuve tratando estos, no sé si es el sistema, no sé qué cosa es, pero, no, no me aparece ningún, ningún cupón, ni tampoco me aparece lo de 1.50, pero dije, bueno, pues, ya estoy aquí, aquí están estos jabones, pues, dije, los voy a tratar, así es que, yo estuve agarrando este yogur, y los jabones, este, por si me aplicaban, el, el, este, el cupón a un valor alto, ¿verdad? pero, no me lo estuvieron aplicando a un valor alto, me lo estuvieron aplicando a lo que cuesta el jabón, que están a 2.49, así es que, los cupones, me los estuvieron aplicando a 2.49, por los 4, sería, este, 9.98, ¿verdad? Así es que, menos, menos los, este, 4.49, menos los 5 dólares, aproximadamente, me estuvieron, este, miren, aquí me dedujeron 4.98, así es que, me salieron los 4, por 5 dólares, no he subido mi, este, mi recibo a, a fetch, así es que, aparte, este, este yogur, yo tenía un cupón en la aplicación, que decía que me iban a salir por 3 dólares y centavitos, así es que, por eso, yo lo estuve agarrando, y porque también, como les digo, cuando, cuando usamos este cupón, cuando yo uso cupones, Bogo, prefiero ponerle algo, para que no, este, no se note tan poquito, lo que está uno pagando, pero, este, como les digo, realmente, en la aplicación, yo no encontré ningún cupón, pero, pues yo, yo los traté, y así fue como, como me estuvieron, este, aplicando el cupón, a 2.49 cada uno, así es que, dos gratis, y pagué por dos, este, y esto les digo, es un cupón, que está, que les, que sale, que a 3 centavitos, por cada paquete, yo lo busqué, en otra de mis cuentas, pero no lo tenía, así es que, lo, lo, este, lo ocupe, donde, donde lo encontré, y este, y pues estuve agarrando, cuatro, verdad, y este, pues ya ahí, me estuvo saliendo, 12.24, por los cuatro paquetes, más los, cinco dólares, del, de los jabones, estuve pagando, 15, 15, 18.5, estuve pagando, 18.5, por los cuatro jabones, y cuatro paquetes, de yogur, ok, pero acuérdense, del yogur, es un cupón, de la aplicación, no sé, si todos lo tengan, yo lo tenía, en una de las cuentas, así es que, quise aprovecharlo, vamos a ver, quien está aquí, aparte, las que no hayan bajado, aún, el, la aplicación, de ACME, pues solamente, es cosa, de que tengas, un número de teléfono, y un email, si quieres, y ya, este, ya puedes poner, tus cupones, en la, en tu número, de teléfono, verdad, así es que, pues yo creo, que eso es todo, yo solamente, este no es, body wash, este es, este, jabón para las manos, beautiful, Marisol, ahorita te veo, estoy aquí, en el, en el, este, en el estacionamiento, Julita, Galvez, si, si Marisol, es para las manos, beautiful, flor, beautiful, anamota, a ver, quien más anda por aquí, beautiful, meluca, también, quiero compartirles, este, mujeres, busquen, hay cupones, de AX, en CBS, hay cupones, de AX, yo fui ahorita, a buscar, a ver si encontraba, Tidepads, ya que hay, Tidepads, el, en liquidación, y este, y hay cupón de tres, pero, yo no encontré, está todo limpiecito, donde yo fui, pero, pero, me encontré, unos cuponcitos, miren, 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 ok, so, búsquenlos, en su CBS, a ver, a ver, si encuentran, beautiful, Dallas, o, aparte, quiero, quiero compartirles, también, aquí, lo del, lo del cupón, de, de ACME, lo del cupón, de ACME, realmente, lo pueden, lo pueden realizar, hasta el fin de mes, porque, miren, miren, ahí está el de cinco, verdad, le vamos a dar, chequen la caducidad, de este, de este cupón, espérenme, déjenme, déjenme, checar, porque, en una parte, hay una parte, en la que, en la que, especifica, que es, este, que es ilimitado, o sea, que lo podemos usar, las veces, que quiéramos, las veces, que quiéramos, mientras, este, se nos, se nos, este, este, aplicando, en el, en el carrito, verdad, ok, aquí está, miren, en las letras, chiquititas, miren, es, es aquí, aquí, en esta partecita, ahí, en esas letras, chiquititas, dice, que, este, dice, dice, que es, ilimitado, dice, que es, ilimitado, así, es, que, tenemos, chance, de usarlo, hasta fin de mes, miren, vamos a checar, este, también, el de, 1,50, el de, 1,50, en dos, también, se expira, el, 3,28, así, es, que, si no encontramos, este, tanto producto, verdad, para agarrar, 16 botellas, acuérdense, que, lo que nos sale mejor, son, 16 botellas, de las pequeñas, este, pero, si no encuentran, las 16, de las pequeñitas, pueden agarrar, una, una grande, y, y, 9, de las pequeñas, verdad, yo siento, que, pues, pagar, 8 dólares, y centavos, por, por estas, por todas estas, no es, no es malo, aparte, este, pues, si, si necesitamos, pues, ahí está, para qué más, verdad, yo les voy a estar posteando, en la comunidad, los, los dos cupones, el de 5 en 15, y el de, 2, 1,50, en 2 productos, ok, para que chequen, la caducidad, y para que, o ustedes, lo pueden checar, también, en su, en su app, que ahí, dice, que realmente, pues, es ilimitado, así es, que podemos hacer, la transacción, varias veces, les recomiendo, que, hay que poner, los productos, en el carrito, para que veamos, que si se nos aplica, este, como hasta ahora, verdad, si ponemos, 16 productos, en nuestro carrito, nos va a salir, un total, de 11 dólares, más tax, verdad, y si ponemos, 9 de los pequeños, y el grande, pues, nos va a salir, más o menos, a 9,49, eso es lo que, eso es lo que aparece, en el, en el carrito, ya si tenemos, rewards, es cuando, ya baja, un poquito más, así como, a mí me bajó, un dólar, así es que, yo creo que, esta es toda la información, mujeres, muchas gracias, por pasar, nos estamos mirando, otro día, sale, dice, Julita, yo no tengo, acme, hoy lo siento, mucho, vamos a ver, Dallas, beautiful, Ale, beautiful, Marta, dice, yo quiero cupones, que triste, nomás mirar las compras, de esos lindos, y no tener cupones, ay, Marta, que, que difícil, verdad, pero, la semana pasada, pues, si les estuve mandando, muchos sobres, mujeres, muchas estuvieron, este, ganando, y mandé varios sobres, por ahí, a ver si alguien, ya les llegó, déjenme saber, beautiful, Karen, oh, ya, miren, a Karen, ya le, ya le llegó, beautiful Lau, beautiful Mónica, bueno, nos estamos, este, conectando, otra, otra vez, si no es más tarde, hasta mañana, ok, mujeres, cuídense mucho, o sea, yo quiero yogurt, dice Mónica, de Leon Agnes, afiliada de Kroger, yo tengo Food for Less, ajá, sí Mónica, sí, así se llama, tu, tu afiliada, ah, Safeway, también es otra afiliada, bueno, cuídense mucho, beautiful Pilar, beautiful Miriam, dice, ah, lo voy a postear en la comunidad, Alice, porque mira que, este, andaba yo un poquito ocupada, y se me pasó poner el, el recibo en fetch, no lo he puesto, pero ahorita que termine, yo lo voy a poner, y les voy a estar poniendo en la comunidad, que yo, y yo voy a ir por esa, si este, Karen, si, como les digo, depende a cuánto se los pongan, a mí, solamente me los pusieron a 2.49, así es que, it's okay, bueno, nos estamos mirando, okay, chaito, bye bye,